Música Desde que era muy chiquita, cuando miraba la tele, me llamaba mucho la atención esa personita al costado de la esquina que hacía gestos raros con las manos. Al principio no sabía para qué servían. Para mí eran movimientos sin sentidos que estaban ahí como para entretenerme. Porque normalmente en esos programas donde estaba esa personita eran las noticias que miraban mis papás o mis abuelos. Entonces yo lo que hacía era copiar los movimientos como que fuese algo divertido para mí. Pero mientras fui creciendo me fui dando cuenta que hay toda una demografía de personas que sin esa personita, ese intérprete, no entienden lo que está pasando porque ellos no pueden escuchar. Y cuando comprendí eso me propuse saber todo lo que podía sobre la lengua de señas argentinas o LSA. La lengua de señas argentina está definida técnicamente como el idioma que se vale del canal visual implementando la totalidad del cuerpo para gesticular y los espacios como conjuntos gramaticales. Y es la lengua natural para las personas con sordera. Comencé practicando cómo señar cuando, mientras miraba YouTube, como estaba todos los días, pierdo mucho el tiempo, me llamó la atención un video de una chica que estaba haciendo una de mis covers favoritas, pero en vez de cantarlas, la hacía con lengua de señas. Es una chica que se llama Daily Sign y estaba haciendo una canción que me encanta que se llama Say Amen. Y aunque estaba hecha en ASR o American Sign Language, que es la lengua de señas para los americanos, para los Estados Unidos, me inspiró mucho a intentar aprenderlo yo en Argentina, en el castellano. Y poco a poco fui cayendo en el hoyo de covers en lengua de señas. Y poco a poco aprender a señar yo misma. Y si uno lo piensa realmente, la lengua de señas es como una coreografía. Las palabras tienen que ir a un orden específico y tienen una movilidad específica, como lo que sería hablar una palabra, y tienen espacios y regulaciones que tienen movimientos específicos. Entonces, si yo lo pensaba como un baile, como una coreografía, el aprendizaje iba a ser mucho más fácil. Entonces, relacionaba las palabras con las estrofas y usaba el internet para, obviamente, las palabras que no conocía. Pero se presenta un problema. Como mencioné antes, y como cualquier idioma, tiene una gramática específica. Y la gramática de lengua de señas es muy diferente a la del habla castellana de todos los días. Como por ejemplo, en el castellano, una oración sintácticamente es sujeto, verbo, objeto. Mientras que en lengua de señas es sujeto, objeto, verbo. El verbo siempre va al final. Como por ejemplo, una frase tan simple como yo leo libros, sería yo, libros, leo. Y no hay artículos como la, lo, él, etc. Y no se conjugan, porque no existe, los verbos ser y estar. Por ejemplo, una frase como yo estoy feliz, sería yo feliz. Y hay un montón de mitos y preconceptos sobre la lengua de señas que existen. Si uno sabe el alfabeto sordo, mejor dicho, alfabeto dactilológico, sabe ya, consecuentemente, lengua de señas. Y está completamente equivocado. Uno no va por la calle deletreando cada palabra, ni siquiera en el habla argentino. Entonces, ¿por qué lo harían los sordos? Para eso se usa LSA, que es todo un idioma complejo. Para aclarar algunas dudas, el alfabeto dactilológico sí sirve para algo. Es normalmente usado para nombres propios, nombres de marcas, o aquellas palabras que son nuevas en el dialecto, que en sí no tienen una seña específica. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, alrededor del 5% de la población mundial es sorda. Que sería alrededor de 360 millones de personas, de las cuales 328 millones son adultos y 32 millones son niños. En la Argentina, la hipocusia afecta alrededor de 700 a 2.100 niños recién nacidos. No son un montón de chicos, un montón de chicos que tienen que aprender a vivir ceñando con la lengua de señas argentina. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué no aprendemos lengua de señas en el colegio? Sería mucho más fácil para que la comunicación entre hablantes y sordos o mudos sea sencilla. O al menos algún tipo de taller interactivo, didáctico, para aquellos que sí quieren aprender el idioma lo puedan saber. Es algo tan simple que se puede hacer poco a poco para romper estas barreras de la comunicación. Y quizás no se puede hacer solamente con lengua de señas, se puede hacer con braille, para que usa la comunidad ciga para poder leer. Estos tipos de cambios pueden hacer que poco a poco se incluyan más en nuestra sociedad. Obviamente, la comunidad sorda y muda, como la comunidad ciega, con el braille, aprende su manera y aprende lengua de señas o braille. Pero lo que hace esto es aislar estos dos grupos, entre hablantes y sordos, mudos, ciegos, para que no haya una comunicación. Y se crea esta barrera en el medio en el que sin la ayuda de un intérprete no se puede entablar una comunicación. Lamentablemente, sin el uso de un intérprete, cosas triviales del día a día, como ir al banco, comer en un restaurante, etc. Cosas tan tontas como eso suena se complican para aquellos que no pueden comunicarse con la otra persona. Y cuando lo voy pensando cada vez más, esta idea de que haya talleres en los colegios donde se enseñe lengua de señas, sería muy fácil. Hay un montón de colegios alrededor del mundo, y en nuestro país también, que enseñan otro idioma además de castellano. Como por ejemplo, en nuestro colegio no se enseña en inglés, pero hay colegios que enseñan castellano e italiano, castellano y alemán. Entonces, si fuese castellano y lengua de señas argentino, esta comunicación entre personas que viven en un mismo país sería muchísimo más fácil. Por suerte, hay proyectos en nuestro país que van mejorando esta situación. Como por ejemplo, un proyecto propuesto por la diputada Vanessa Zucari, en el que ella fomenta la inclusión del lenguaje de señas argentino en la formación docente. ¿Esto qué significaría? Significaría que un montón de profesoras y maestras puedan incluir a los chicos con sordera, mudos, a tener una vida de colegio con personas hablantes. Lamentablemente, todavía no soy una experta, soy muy principiante en lenguaje de señas argentinas, sino como quisiese, podría estar haciendo toda esta charla en lenguaje de señas, que era mi objetivo final, pero las cosas no funcionan como uno quiere realmente. Pero poco a poco voy aprendiendo señas nuevas, voy aprendiendo espacios gramaticales nuevos que me ayudan a mí a comprender más y a enriquecerme más con este idioma. Y creo que si todos podemos dar un pequeño paso para la inclusión y para poder aprender lenguas de señas argentino, podríamos traer y podríamos romper esta alienación entre sordos y hablantes. Muchas gracias.